Cuando la pena nos alcanza, por un hermano perdido, Cuando el adiós dolorido, busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú Ya le has devuelto la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto la vida Ya le has devuelto la luz 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 Ya le has devuelto la luz